Miles de migrantes haitianos se encuentran en situación precaria debido a que las autoridades mexicanas implementan tácticas dilatorias en la comunidad que se encuentran en tránsito. Los caminantes llevan ocho meses esperando en obtener un documento que regularice la estadía migratoria. La mayoría de las personas no cuentan con un empleo formal. El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados Afromexicanos, Wilder Meteluz, dijo que Tapachula tiene problemas de pobreza y los haitianos no quieren vivir en los Estados Unidos, quieren vivir en México. El pacto que firmó el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos es un pacto antimigrante, pero el posicionamiento del gobierno mexicano es algo inhumano. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa con el discurso de solidaridad, pero la práctica es otra. El trato que otorgan es de racismo y discriminación. El activista comenzó que la estación migratoria siglo XXI en Tapachula es un infierno. Debido a los tratos deplorables, el recinto tiene un espacio para 2.500, pero hay más de 6.000 personas detenidas. Niñas, niños y mujeres embarazadas no tienen acceso a las atenciones médicas y alimentos. Es nula la atención humanitaria en Chiapas por parte de los tres niveles de gobierno. Con información de Damián Sánchez, Meganoticias.